Bienvenido a un nuevo capítulo, con hartas sorpresas viene este capítulo, ¿no? Viene de hartas sorpresas, sí. Esta cerveza que vinimos para probar es de la cervecería Limache. ¡Qué bonito Limache! Un saludo para Limache. Me encanta Limache. Me encanta Limache. Sí, por lo general cuando voy a carretear a Valpo, cuando solía ir a carretear a Valpo y me quedaba venida después de vuelta del carrero dormido y toda la cuestión, iba a dar, por lo general, a la plaza de Limache y me encontraba siempre en ese lindo lugar, y después de volverme, pero siempre he dado a Limache por esas razones. Es un lindo lugar para llegar borracho en la madrugada. Me imagino. Bueno, esta cerveza me la toqué casi en casualidad, digamos. ¿No estáis pasando en Limache? Claro, andamos pasando en Olmue. Y llegando a Olmue hay un pueblito que se llama Pelompen, que es como un... No sé si se llama, el pueblito de Pelompen, no sé por qué se llama así, pero... Básicamente ahí había como stand de cenilla del cuento. Y tu olfato te llevó al puesto de cerveza. Al puesto de cerveza y de hecho pude, digamos, conversar con el maestro cervecero, de hecho lo entrevisté. ¿En serio? Claro, damos entrevistas. Damos entrevistas. Damos entrevistas. Damos entrevistas. Damos entrevistas. No sé si puedes fijarte que tiene un símbolo ahí súper indicativo que tiene que estar... Se guarda hacia arriba, digamos. Después la vamos a mostrar y la... Ah, genial. Sí, sí. Tiene la indicación ahí de tirarla de guata en el refri. Tiene que estar, si, o si. Y guardar. Si la guardaste hacia arriba preguntes, sí. Sí, por supuesto. ¿Sí? Excelente, excelente. Aquí en Ruta Cervecera, el suco por lo menos siempre yendo al trofeo, profesionalizando, ¿verdad? ¡Pongámosle play entonces! ¡Pongámosle play entonces! ¡Vamos a verlo! Bienvenido a la Ruta Cervecera, estamos acá en el pueblo de Olmué. El pueblito Pelumpén de Olmué. Claro, el pueblito Pelumpén de Olmué estamos con... Carlos Arenas. Carlos Arenas, de la cervecería Limache. No sé si nos puedes contar un poco acerca de la cerveza, hace cuánto tiempo que la estás haciendo. Mira, la cerveza en sí viene desde mi abuelo, pero es una tradición que yo tomé hace más o menos unos 6 años, empecé a ajustar recetas y comercialmente estoy hace un poquito más de 2 años. La receta inicial es esta, la tipo palé, que es con la que partió mi abuelo, que yo hice algunas cuantas, unos pequeños ajustes más que todo para acotejarlo en el tema gurmero. De ahí el resto ya son las mías, que viene siendo la Vox de 6,4 grados, la doble Ipa, que la saqué recién, y la Sexapius, que esta es un tipo Mars en Vier, en base a una receta de 1550. ¿1550? La idea es que todas estas otras son gourmet y esta es de alta gama, de hecho este tipo de variedad es seriada. ¿Y dónde se puede encontrar esta cerveza, comprarla? Mira, como punto de venta fijo, todos los fines de semana aquí en el Pueblo de Topolompen. Todos los fines de semana. Claro, y bueno, a través de redes sociales también estamos, pero como punto fijo, todos los fines de semana acá. Ya. Fabricamos en Limache y vendemos acá. Ya, entonces punto fijo acá se puede encontrar esta cerveza. Vamos a llevar un par de botellas porque nosotros nos dedicamos a probar, digamos, ¿no? Estamos recién partiendo, no somos muy expertos, digamos, en el tema de la cerveza. Pero sí nos gusta probar y justamente este tipo de cervezas son las que, una de las que más nos interesa. Ya, bueno. Es un artesanal, digamos, de nosotros, digamos, y bien de las micro cervecerías. Así que invitamos a los amigos, así que algún día pasan por, o que vengan para acá porque ya somos cerca de Santiago. Ajá, queremos al Paso. Claro, al Paso que vengan al Pueblo de Pelumpén. Pedrito Pelumpén a probar la cerveza, la cervecería de Limache. Un saludo a Ruta Cervecera y invitados están. Ya. Ya, muchas gracias. Excelente, excelente, Ruta Cervecera. Saludos. Bueno, en una edición que le comparten datos ahí, se dio un dato. Bueno, su abuelo ya era una larga tradición ahí cervecera, los amigos. Y se nos gaya, bueno, mientras veíamos el video, atacó la sedia para guardarla, para después. Pero parece que tuvimos que atacarnos más. Ustedes saben cómo son las cosas de Ruta Cervecera. Y es súper interesante la cerveza de los amigos. Están probando la variedad Boca. Sí, yo tengo aquí mi torpeo, que siempre es bueno aquí recordar un poco el estilo Boca. Es una Strong Lager, es una cerveza Lager, no es una Eil, sino que es una Lager, que viene de Alemania. Y se supone que tiene un poquito más de lúpulo que la Lager tradicional, digamos. Bueno, y generalmente la cantidad de grado de alcohol es entre 6,3 y 7,2. Esta tiene 6,4, me parece. Por lo tanto, está dentro del parámetro. Del parámetro, claro. Generalmente tiene también entre 20 y 27 Ibux. Es decir, tampoco es tanta amarga. En este caso... Es lupulizado. Claro. Bueno, el color debería ser como entre... No sé si existe el color cobre, ¿no? Sí. ¿Cómo dice? Es light copper, porque bueno, lo saqué obviamente de internet. Este es el tropeo, pero el light copper a café. Y está bien el color, digamos. O sea, es una boca bastante... Bien lograda. Bien lograda. Y el aroma debería ser maltoso y un poco tostado. Para mí está perfecta. ¿Para mí está perfecta? Sí. Con pequeños toques de alcohol también debería tener el aroma y no debería sentirsele el aroma al lupulo ni tampoco nada frutal, digamos. Pero estamos viendo, comprobando un poco ahí la fidelidad al estilo, según mi estorpeo. ¿Puede que hay otro... No, está bien. Está perfectamente... Y me parece que cumple la vida. Y que baja la carbonatación. Es decir, yo diría que es una boca muy bien lograda, según todo lo que indica. Y mejor aún está rica. A mí por lo menos me tiene fascinado. Es muy intensa en sus sabores. Se sienten los tostados. Vamos a ver qué nos dice la etiqueta a ver si los amigos de cervecería Limache. ¿Cervecería Limache? ¿Cervecería Limache? ¿O cervecería Limache? ¿O cervecería Limache derechamente eso? Yo creo que es de Limache. De Limache, claro. ¿Cervecería Limache? Hay otra cervecería Limache que... voy a volver aquí comisando. Producto trazado, artesanal, 100% natural y amigable con el ambiente. Elaborado y envasado en su fuente de origen. Conoce nuestra política, 360 grados, trazabilidad y particularidades de la edición en la web oficial. ¿Vamos a darle la web oficial? Yo la revisé y estaba... ¿Caída? Estaba caída. No, no, no. Cervecería Limache.cl. No me digas. Bueno, visiten cervecería Limache.cl. Lo estarán reparando prontamente los amigos de cervecería Limache. Y les aprovechamos de ahí ser una de esas... Sí, de hecho, aquí es porque tenemos una raqueta aquí de contactarlo, avisarle. Bueno, cuando empezó esto era publicado, digo... Tal vez por ahí necesitan a algún buen programador que le haga su sitio o cualquier cosa. Y mirá la voz tradicional, oscura de cuerpo entero y aroma marcado con resabios de chocolate y torrefacto. ¿Qué significa torrefacto? Anda, tú has... Estareado a la casa, a los amigos, para nosotros mismos, torrefacto. Torrefacto, sí, una gran palabra que aprendimos. Resabios de torrefacto. Me recuerda a este famoso jugador, torrefacto, que existió alguna vez, jugadorazo. La leyenda. La leyenda. El mito. Su rigor radica en el juego de maltas hacia un suntuoso desafío gourmet de sabor intenso. Mira, lo que hicieron. Hay que ponerle, hay que ponerle, lo ponerle. Como decimos, el ganó de cervecería Limache.cl. Le vamos a seguir probando la cerveza de los amigos de cervecería Limache. Buenísimo, pastor. Bueno, bien, bien, bien. Seguimos. 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 Con el episodio de la cervecería Limache. Un detalle que se me olvidó nombrar y que acá viene la etiqueta. Bueno, bastante bonito la producción de la portería. Ofertó la información, sí. Como única crítica que se podría hacer. Pero, por ejemplo, este etiqueta trae la fecha de envasado. Esa fue en diciembre. Y código de lote, que es bastante interesante a mí, es muy importante cuando, por ejemplo, si es que por ahí que el motivo saliera mal la cerveza, uno se puede contactar con el maestro cervecero y le puede decir, por ejemplo, este lote tiene un problema, no lo que sea. Pues eso sirve ya. Que no mi cerveza de vuelta, que no mi dinero, una cosa así. Eso yo, claro, yo leí hace un poco toda una polémica al respecto, pero eso lo podemos dejar para... No, pero cuéntalo, cuéntalo. Que algunos dicen que si una cerveza sale mal igual es como perdonable, ¿cachai? Como que, ¿cachai? Pero otros dicen que es como casi imperdonable la cerveza sale mal. Como nosotros nos tocamos muchas veces. Ah, claro. Y qué bien, ¿perdonable o no perdonable? Yo estoy como ahí... En el medio... En el medio, yo creo que depende. No sé, pues si hay, por ejemplo, una cervecería ya establecida, que por ejemplo, ahí decían que hace poco, o sea, hace... no tan poco, pero hace tiempo atrás, le ha pasado cross. Cross 5 que le salió un lote así como mal, y ellos cuando se dieron cuenta, avisaron, ¿cachai? Incluso parece impublicar, no sé si fue por redes sociales, si le sale después, no sé, no sé, no más, lo voy a hablar, se lo vamos a volver, ¿cachai? Entonces yo creo que entre más grande la cervecería, yo creo que es como menos perdonable. Yo creo que eso puede ser... Tiene sentido. Tiene sentido. Por ejemplo, no sé... Claro, pero para todo eso sirve el número del lote, porque uno puede identificar ahí... Perfecto. Vamos a dejar el debate abierto para los amigos en las casas, que si viene la cerveza mala, ¿es perdonable o imperdonable? ¿eh? No, no está mal la preguntía, pero continuamos... Si, continuamos acá, tenemos la... porque bueno, si te fijas en el... te acuerdas el vídeo, el... se llamaba Carlos, Carlos se llamaba... Carlos lo del maestro. Claro, él tenía... había varios estilos, había una pay label, estaba la bock, estaban... Estilo gourmet que dijo que era... Claro, una botella grande, no me acuerdo bien el nombre exacto, pero además estaban estas, que son las dobles hipa, y hay dos, el alfa y beta, y de hecho están escritas a mano, si te fijas ahí es en la beta. Ah, tiene la beta, test beer, beta. Una doble hipa. ¿Están los amigos en las casas de ahí o...? Sí, no sé, tenemos ahí los... el zumbra y tal alfa. Ah... Se supone que las dos son del mismo estilo, pero... Las dos son doble hipa. Las dos son doble hipa. Hay una que tiene un poco más de lucro que otra. No recuerdo bien cuál de las dos, pero esta... está como el desafío de poder identificar cuál de las dos. Ahora, es que si partimos por la más luculizada... Después la otra no la vamos a notar tanto... Ah, bueno, ahí nos vamos a dar cuenta. Una, evidentemente, va a estar más luculizada. Claro, ahí teníamos que realmente remojar ahí... Una carga loca... con agua... Ya, pero vamos... ¿Cuál trató? Alfa beta. Alfa. Con alfre. Partamos por, lógicamente, color alfabético. Tal vez eso no está de hecho un índice. Temperatura bastante... Se anotan, recién sacada desde el refrigerador. De hecho, si te fijas, la botella empezó como a sacar... Inspiración. Inspiración. Y de hecho la letra está un poco ahí... Quedamos como lejos aquí de la... De la mesa. Y bueno... Todas las cosas que hablábamos... Falta de la producción ahí... O sea, el set... Bueno, si quieren el set... Traboya, el ruta cervecera... Todo lo que implica armar el set... Bienvenidos sean, obviamente. Vamos a compartir las cervezas con usted... Y usted nos ayuda, ¿no? Sí. ¿Está abiertas las postulaciones a Traboya en ruta cervecera? Sí. Sí. Hace tiempo que nos vemos al profe estando perdido. Sí. Bueno, el profe... Me gustó una estrella del mundo cervecero y... Este vaso... Por lo que también acudió... Está... Cuando quedan burbujas... Es porque no está como muy bien lavado el vaso. En este caso hay pequeñas burbujas y... ¡Ey! Buenas cosas y tampoco. Está raro el aroma, ¿eh? No sé si es raro. Yo creo que es como... Tiene más lúpulos. Se nota el aroma lúpulos, pero... Además tiene otro aroma... Bien fuerte. Fuerte, sí. Que puede ser la... La levadura. Que puede ser también... Porque si tiene varios tipos de lúpulos... A lo mejor hay un lúpulo que tiene... Ese aroma. De hecho yo me acuerdo de haber probado un momento... A ver si podría ser la levadura. Es aroma fuerte, sí. Sí. Si hay diferentes lúpulos... Yo... Pienso que quizá... Ese otro lúpulo tiene ese otro aroma. Vamos a verlo. Sí. Veamos. Vamos. ¿Qué dice el paladar? Este es el que nos va a decir la verdad de todo esto. Está... Está bastante alto. Un lúpulo. Un alto lúpulo. Sí. Como corresponde. Ahí está el aroma. Yo... Yo... Él acertó el suco completamente... Pero... Pero el lúpulo... Sí, ¿no? Y de hecho ahí al... Al paladar coincide perfectamente... La correlación aroma-paladar... En el retrobusto se... Queda perfectamente plasmada. Tienes toda la razón, suco. Era puro olor a lúpulos, a lúpulos distintos. Claro, distintos. O un lúpulo que quizá nosotros no estamos tan acostumbrados a... A ver... Quizá no es tan común el lúpulo que... Eso... Eso... Eso ha de ser. Sin ser... Sin ser experto siempre lo hemos dicho. Hemos probado... Muchas cervezas esforzándonos por detectar los tipos de lúpulos. Esto es un lúpulo al que no estamos acostumbrados. Que sí hemos probado. Pero no estamos acostumbrados y... Sería interesante... Si... Si... Volvemos a conversar con... Con Carlos. Y preguntarle qué tipo de lúpulo es este. Para saber bien... Sí. Bueno, la... El estilo doble IPA también a veces se llama Imperial IPA. Y es un estilo que debería tener... Más de 7,5 grados de alcohol. No sé cómo finalmente el... Aquí no... No sé... ¿Cómo tú dices? 6,5. 6,5. Sí, puede ser que hay... Oye... Como cierta... Libertad. Claro. O puede que me apunte que no esté muy... 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 Muy en lo cierto, digamos. Depende de realmente un... Un... Del punto de vista... Se supone que lo dije en este estilo de la doble IPA. Como... Como nombre, digamos, este... California. Porque fue una... Una cervecería de California... La que... Introdujo, digamos... Este estilo. Y de hecho... Se le llama, digamos... Del sur de California... Cerca de San Diego... A la doble IPA... También se le llama... San Diego Pale Ale. Si... La Pale Ale de San Diego... Es la doble IPA. Claro... La del lugar mismo... Mira... Interesante el dato... A esta cerveza... Que está bastante buena... Cumple con... La cabalía. Y de hecho... Yo creo que la temperatura... Está bastante bien... Porque... Si te fijas ahora... Que... Que ha estado un poco... Un rato... Así como... Con el... Ambiente... Tiene otro aroma... Está... Un poco más pronunciado... Incluso... El aroma... Bastante interesante... Lo que propone... Cervecería Animarche... Bastante bien logrado... Lo que sí... Como te decía... Tú me decías... Bueno... Que ojalá... Tener más información... Respecto al lúpulo... Tal vez... Esa es la única crítica... Que se podría hacer... La etiqueta... Fíjate... Que no usa la etiqueta trasera... Claro... Que también dice... Test... Test Beer... Entonces... Puede ser que... Que esta sea una cerveza... De prueba... Una demo... Una cosa así... Claro... Si te fijas la etiqueta... Como esta típica... Así como... Es una botella promo... Claro... Es como una botella... Como para los valientes nomás... Que quieren... Claro... Puede ser... Sobre... De hecho... La... La... De hecho... Bastante bueno... Esta está lupulizada... Si... Hay que ver... Como se compara... Con la... Beta... Para ver si... Está el desafío de la Beta... Tiene más... Más lucro todavía... Bueno... Si pasa como agua... Evidentemente... Esta era la más lupulizada... Si... Si... Si está más lupulizada... Afírmete... Afírmense... Salud... 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 Bienvenido... A esta... Tercera y última cerveza... Si... De cervecería Limache... Si... Nos pudieran... En la botella... Futuro... Si... Pero... Ojo... Que es una test beer... Es decir... Yo creo que... Es de prueba... Tal vez... Una vez... Se comercializa... La Alpha... O la Beta... Nosotros... Nosotros... Estamos probando... Tal vez... Estamos... Colaborando... Con eso... Yo... Podría decir... Así... Como... De lejos... Ya... O sea, afirmate, carito. Digámoslo, derechamente, habíamos dicho que la anterior, la Alfa, estaba perfectamente lúculizada, fue notorio, el amargor, perfectamente detectable, como corresponde en una doble hipa. Así que vamos a ver si esta tiene efectivamente salta el lúculo del aroma, pero me parece que en menor medida que la anterior. Sí, porque yo estoy equivocado. Al abrirla, no salió en el primer, se metía ahí un... Te llegó al tiro el aroma lúculo, pero es amplio. Es que partamos por la base de que ambas son doble hipa, así que las dos son lúculizadas. Ahora hay una que es más que la otra. Pero las dos son lúculizadas, así que no es de extrañarse que a la abril la inmediatamente salga el lúculo como una fiesta. Claro, se anuncia el lúculo. Claro. He llegado. Pero me parece que es menor intensidad. Pero puede ser también un engaño, porque puede ser otro tipo de... Ah, ¿a ti qué te parece? Sí, tiene otro aroma, es diferente. Puede ser que ya también ya estamos un poco acostumbrados a que la papilla gustativa... No lo sé, no sé qué tanto, porque en la anterior yo te comentaba que sentía lúculo y que sentía levadura erróneamente, que después pudimos comprobar que era lo que tú decías, que efectivamente estaba más lúculizada y que era el otro aroma que sentía era más lúculo, sencillamente, tal vez un lúculo distinto. Pero aquí no se sienta, aquí se siente solamente un aroma lúculo, claro detectable y no más, creo yo. No sé si... ¿Pruébamos o no? No, 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 no se sienta. Según los amigos de hacerle semillas en el bachín. Si, yo creo que esta es la menos lóbulizada, si, no me equivoco en el retrobusto, esta super interesante el retrobusto porque me parece mas duradero, me parece a ti, si, tiene es diferente. Es diferente, es notoriamente diferente. Pero algo es test spirit, como de prueba ahí. Claro, claro, por algo son evidentemente distintas, las dos son una doble hipa cabalidad me parece a mi. Si, si, es super interesante lo que corre, queda ahí, o tal vez es una reacción con la anterior pero no lo crees, es notorio, es notorio, es efectivamente una doble hipa hasta el lúpulo muy presente pero en el retrobusto. En la anterior se sentía inmediatamente como decíamos en el aroma, ya lo detectábamos, ya venía ahí y claro, en el primer contacto con el paladar ya estaba fuerte la presencia del lúpulo, a diferencia de esta que decíamos por olfato, es mas suave, en el primer contacto con el paladar, así están la mas suave pero guarda, 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 que se puso esto amargo, se nos puso muy amargo, afirmate. Super interesante y evidentemente son ambas y es un muy buen ejercicio de dos cervezas del mismo tipo pero distintas, dos doble hipas pero que logran su cometido de distintas formas. Si, yo creo que esta muy buena esta cerveza, esta muy interesante y tenemos que tratar de volver a ir al pueblito de Perumpena, que esta cerca ahí de Omuel, a ver si todavía quedan estas hipas dobles. ¿Qué era el desafío? ¿Cuál le gustó más, la alfa o la beta? Alfa. Alfa, mira a mi me gusta más la alfa. Si, si debo decir, si debo estar más la beta pero me gusta más el primer gusto del paladar que el retrogusto, no sé si hay una incomodidad de repente, tanto lupelo en el retrogusto. A mi personalmente, recordemos que las opiniones partidas en rutacervecera.com son destistas responsables ya de quienes la emiten y no representan la opinión de Ruta Cervecera, ¿no? Sí. Bueno. Pero... El punto es... Claro. O sea, puede cambiar, todo es como relativo, no todo es absoluto. Qué interesante filosofía acá, como ven, ya estamos filosofando gracias a los amigos de Cervecería Animache, nos han brindado incluso... ¿Sabes qué? Si haces la prueba, por ejemplo, de... Trata de sacarle así, mira, ahí sale otro algo más diferente. Así como en círculos, sale como un aroma a malta. Claro, es que esto... O mezclado con la laguna. Que este juego de jugar con las copas es lo que hacen los sommeliers a la hora de catar. Por ejemplo, Hino, que se usan estas copas malta y se sirven en menor medida para que se pueda efectivamente hacer este juego. No voy a hacerle, pero a esos le hacen que... Hasta arriba, sí. De eso se trata, estas copas altas y juegan con eso y claro, mientras uno más la hace rotar, más aroma va a ir captando, va a ir encontrando muchas más propiedades. Lo que lo hacen mucho más interesante a la hora de verla. Y usted se ve mucho más interesante, ojo, cuando hay algún lag y está así con la cosa. Qué tipo más interesante, ¿no? Sí. Sí. De todas formas. Pero tiene razón. Claro, sí notan los aromas... Y es interesante, pero a la hora de verla está todo en el retrobusto. En esta cervecería Dimanche doble Ipa Beta. Sería interesante volver a conversar con Carlos para que nos comente... Vamos, vamos a ir los días a la quinta región. Se me ocurre un buen lugar donde podemos hospedarnos y vamos a ir a la quinta región a Dimanche, a Quillota también. Hay un dato de unas cervecerías que yo tengo allá. Un tour por la quinta región para ir recorriendo también. Siempre nos traemos la cerveza desde los lugares a la ruta. Claro. La ruta ahora va a ir a los lugares. Se acabó. Sí. Sí. Saludos a los amigos de Cervecería Dimanche. Episodio especial. Saludos a los amigos de Cervecería Dimanche y Salucita. Salucita. Salud. Nos vemos.